... Bueno, nos ha parecido un discurso bueno, creo que ha expuesto con amplitud toda la potencialidad que la provincia tiene y lo ha realizado. En forma particular quiero mencionar el tema de la industria, que lo mencionó. Bueno, efectivamente a principio del 2008 la Unión Industrial planteó en forma, yo diría, con mucha franqueza la problemática en que nos estábamos moviendo. El gobernador tomó la aposta, a partir de ahí desarrolló políticas realmente que potenciaron el desarrollo. La Unión Industrial, o la industria más bien dicho, tomó también su parte y hemos transitado un periodo de muchos años de un franco desarrollo. Y con respecto a la apertura de este nuevo periodo legislativo, lo consideramos importante y deberemos todos trabajar con honestidad intelectual desde el sector que nos corresponda para poder encontrar puntos que permitan un desarrollo de la sociedad armónico, como todos deseamos. Un discurso que describe todo lo que se ha hecho en la provincia, la transformación que ha vivido la provincia, la infraestructura. Uno ve no solo la obra pública en rutas, escuelas, sino cómo se ha poblado la provincia de emprendimientos avícolas, de plantas de acopio, de industrias que tienen que ver con la alimentación, una cadena de valor de las más importantes que es la avicultura. Esto genera trabajo, o sea que en vez de exportar granos de soja o de trigo, alimentemos pollo, esto hace que se alimente la industria frigorífica, hace que haya muchos más salarios en Entre Ríos, genera mano de obra, puestos de trabajo que de última a nosotros como empleados de comercio nos benefician. Y por supuesto a los trabajadores del sector.